Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos, a todas, a esta nueva entrevista. También le damos la bienvenida a Sandra Santander Montero. Vamos a nombrar los dos apellidos. Como corresponde. Bienvenida, Sandra, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? Oye, mira, vamos a partir la idea, la serie de estas entrevistas es que la gente conozca un poco más al artista y que conozca un poco más de su vida, porque generalmente se encuentran con la obra, ¿cierto? Pero no se encuentran, no saben quién es el artista, a qué se dedica, qué hace en la vida común y corriente. Y preguntas básicas que a veces son súper importantes, que es, por ejemplo, preguntarte, ¿cómo llegaste al arte? No sé si el arte llegó a mí o yo llegué al arte, pero por ahí, por ahí. Yo creo que ya en la adolescencia empieza uno a pensar qué cosas te gustan, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, la definición de la universidad para mí fue determinante. La Universidad de Concepción había abierto hacia allá unos años la carrera de artes plásticas, se llamaba. Y nada, postular a la universidad, dar un examen y quedar, y bueno, y empezar a encantarse con todo lo que va apareciendo, el mundo que se te va abriendo. Bueno, conoces gente, conoces el arte, conoces las técnicas, conoces a tus maestros. Y bueno, es todo hallazgo, ¿no? Es todo una especie de encantamiento. Bueno, y ahí me quedé, y ahí sigo. Oye, y dentro de este proceso de encontrarte con el arte, ¿fue algo que, como decías, venía de la adolescencia, pero fue algo que siempre estuvo o que de alguna forma algo lo desencadenó? No, porque ha sucedido con algunos artistas que dicen que nunca habían tenido relación con, y que llegó este momento y fue como una catarsis y se conectaron. Y otros que desde siempre. No sé cómo es tu caso. Yo creo que siempre estuvo, siempre estuvo por ahí, tal vez en la inconsciencia de niña, no sé, pero se fue dando de una manera muy natural, muy natural. No recuerdo un momento que yo haya pensado y haya dicho, ah, bien, aquí vi la luz. No, fue una cosa muy natural, muy lenta, un proceso que, bueno, llegó un momento en que asumí aquello y con el tiempo me di cuenta que no podía ser de otra manera, era la única manera de ser, porque nunca me vi haciendo otra cosa en la vida, sino ejerciendo el arte en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus estadios, como digo. Entretenido. Oye, y en este proceso de formación, porque tú partiste, ¿cierto?, en los primeros años en que la carrera se comienza a impartir en Concepción, en estos procesos de formación tuyo, ¿hay alguna experiencia significativa que rescate o que te haya marcado? Como en ese momento y hasta hoy. Sí, recuerdo que hubo un punto de inflexión para mí fue el descubrir la escultura. No había tenido un contacto con materiales de la escultura hasta que no lo hice en los talleres de la Universidad de Concepción, y eso empezó a marcar, a aparcar una preferencia y a marcar un interés especial que me hizo dejar perder el interés por las otras técnicas, ¿no? Ya no me gustaba tanto pintar, ya no me gustaba hacer tanto grabado, sino que me gustaba mucho estar en el taller de escultura, y ahí me pasaba los días y las tardes y las noches y todo lo que me permitieran estar. Entonces, claro, cuando tuve que tomar la especialidad no tuve ninguna duda, pero para mí fue una revelación. Creo que dentro de las artes el hecho de conocer la tridimensionalidad, conocer los materiales, conocer, bueno, y toda la complejidad que significa, ¿no es cierto?, trabajar las tres dimensiones, fue para mí, sí, eso fue un antes y un después. Creo que no hay otro momento, y fue estando en la universidad, en segundo o tercer año, me parece. Sí, oye, ¿y cuál fue la primera materia que tomaste, o material dentro de la escultura? Porque eso igual yo creo que es decisivo, o encontrarse, tú dices que fue como un shock, pero ¿cuál fue tu primer material ahí? La arcilla, indudablemente. La arcilla. Sí, fue la arcilla porque es el material con que empieza todo el mundo, creo yo, es el material que te permite equivocarte, buscar, volver a equivocarte, y armar y volver y deshacer. Sí, fue la arcilla en los talleres, luego fue la madera, luego fue la piedra, y luego algunas otras experiencias con yeso, con cemento, de modo experimental, pero indudablemente los materiales no. La piedra me parece un desafío de marca mayor, la piedra es un material que se trabaja como en la época de los egipcios todavía, es decir, mucho esfuerzo, muchas horas trabajando, y la madera que es un material bastante más amable, más dúctil, más cercano, más vivo también, y bueno, con la madera trabajé un tiempo, luego lo dejé, y bueno, y ahora ya con mucho más certezas que dudas la retomo y sigo en eso. Súper. Oye, y en estos años de trayectoria, ahora nos pasamos desde la parte académica de formación a la ya profesional y de ejercer tu profesión de artista y escultora, yo sé que deben ser varias, pero a ver si nos puedes contar de una o dos que te hayan marcado también, o que hayan sido significativas dentro de estos procesos, de estos años. ¿De alguna escultura en particular? ¿Sí? ¿Sí? ¿O de algo que te haya marcado dentro de tu mundo? Mira, yo creo que probablemente muchos artistas compartirán conmigo, pero las obras tienen un impacto especial en tu vida mientras las estás desarrollando. Cuando ya la terminas y cuando ya la sueltas, como se dice, ya listo, salió, salió y ya la dejas, te alejas emocionalmente de tu trabajo, bueno, ya pierde el interés, no recuerdo que haya una en particular. Probablemente las esculturas urbanas que he hecho han demandado mayor atención, un mayor esfuerzo y un mayor desafío, un mayor desafío a hacer esculturas, escultura pública, escultura en espacios públicos. No recuerdo alguna en particular. Yo, para mí, siempre la que me falta por hacer va a ser la más importante, la que todavía no hago. No hay una que me haya dejado pegada a decir... Mi obra maestra. Sí, yo tengo una autocrítica muy autoflagelante, por así decirlo. Llega un momento en que muchas cosas las haría de nuevo y las haría de otra manera, pero ya no se puede, ya no se hizo y bueno, ya está. Pero ¿tienes relación también con tu modo de pensar que va cambiando día a día, con lo que va ocurriendo en tu vida, en tu entorno y en tu mundo interior? De manera que, sin duda, no me quedo pegada en absolutamente nada de lo que he hecho. Sigo avanzando, sigo evolucionando y por eso sigo haciéndolo. Claro. Oye, dentro de este marco de escultura urbana, yo sé que hay muchas en Concepción o varias en Concepción, pero quizás la gente no sabe cuáles son. No sé si ahí les puedes indicar. Yo puedo partir con una, que es la que está al principio del Parque Ecuador, ¿cierto? Que son las Araucarias. Las Araucarias, sí. Esa fue la primera que hice en el año 95, me parece. Luego está, bueno, el memorial de las víctimas de los derechos humanos ahí en el Parque Bicentenario. Luego está una muy pequeña que está en el Paseo Portales, me parece que es a la memoria de Luz Sobrino, que es una piedra. Luego en Talcahuano hay dos más, una que está camino a Talcahuano, que es una amarilla, que la gente la pasa y se pregunta, ¿y esto qué es? Muchas veces me lo han dicho, bueno, algún día les voy a decir lo que es. ¿Esta no es la ocasión? Es muy largo, es muy largo. Como para resumir. Y bueno, hay más en otras zonas del país, en Los Ángeles, Chillán, Santiago, Constitución, Curicó, bueno, hay otras. Ahora van a empezar a buscar. Pero en la ciudad, las más visibles son esas y nada, contenta de haber tenido la oportunidad de hacer ahora en mi ciudad. Me imagino de más. Oye, y en todo esto, ¿te arrepientes de algo dentro de tu desarrollo artístico? Uy, qué pregunta es esa. ¿Por qué puede surgir? No me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que no he hecho. Ya. De lo que no he hecho. Me habría gustado haberme ganado algunos concursos que no gané, por ejemplo, por alguna, porque tal vez no me esforcé, porque tal vez no me presenté un buen proyecto, pero hay proyectos que me habían encantado estar. Por ejemplo, en la ribera Yacolén, en la ribera donde está el Teatro Bío Bío, en la costa negra, digamos. Claro. Ribera Norte del río Bío Bío. Cuando se hizo ese proyecto se llamó un concurso nacional inédito, porque se llamó para hacer siete esculturas. Obviamente yo participé y no quedé. Y me había encantado estar ahí. Me había encantado. Tal vez mi proyecto no era todo lo bueno que yo creí que era, pero en su momento. Pero me habría encantado. Sí, eso es una de las cosas que sí me habría gustado hacer. Otras, en general, sí, hay cosas que no he hecho. Me habría gustado haber postulado internacionalmente algunos concursos que a mí me parecen que pude haberlo hecho y no me atreví, a lo mejor. Pero son cosas, aprendemos. De todo se aprende, exactamente. No, y me encanta, te agradezco la sinceridad de la respuesta, porque en general se tiende a externalizar un poco este tipo, por ejemplo, lo que tú dices de los concursos, se tiende a externalizar la culpa de esos concursos y no es para adentro la crítica y pensar que quizás fue uno el que no se esforzó. Claro, hay un momento. En los concursos se dice que ocurre cualquier cosa. Yo he participado en muchos concursos. Hubo una época de mi carrera que estuve haciendo solamente proyectos para cultura urbana. Hubo un año que hice seis proyectos. Seis proyectos, lo que significa armar un proyecto desde la maqueta, los estudios, todo. Y ese año gané dos. Ya. Hice dos proyectos en un año, eso es magnífico. Pero estuve durante seis meses trabajando y me levantaba y me acostaba pensando en la escultura y cómo mejorarla, cómo hacerlo, porque además tienes que pensar en los materiales, tienes que pensar en la seguridad, tienes que pensar en la permanencia, en el tema que se adecua al tema del concurso. Es decir, hay una serie de... No es la libertad con que tú trabajas en tu taller que haces... Bueno, uno hace lo que quiere en un momento de acuerdo. Pero el concurso o la escultura pública obedece a otras instancias, tanto ideológica como técnicamente. De manera que sí, es una manera de pensar en la escultura que... Yo me metí en una época muy, muy comprometidamente. Hice varios proyectos y bueno, los concursos los pierdes y los ganas. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Bueno, Javi. Qué entretenido que nos cuentes estos procesos porque la gente de repente no sabe. Porque te encuentras con estas esculturas urbanas, pero tampoco la gente sabe el resto, cómo es el proceso de esta creación y de esto que tú estás diciendo, que incluso investigar los materiales, la posibilidad de no dañar el medio ambiente, quizás posiblemente el contexto donde va a ir montada esta escultura, también se tiene que estudiar, no es llegar y hacerlo. Además que muchos contratos y muchos concursos ponen en la base de que la escultura tiene que ser incorruptible y asegurar por lo menos 50 años de permanencia. Claro. Por ejemplo, entre las muchas cosas que te exigen, y eso ya es una condición que tú tienes que tener a la hora de elegir materiales, por ejemplo. La seguridad de que no vaya a ocurrir un accidente en un espacio público con tu trabajo, porque te comprometes tú y la institución o las instituciones involucradas. O sea, es todo un tema... Ya, vamos a ir a la última pregunta, y después vienen esta serie de cuestionarios con respuestas cortas. ¿Hay alguna pregunta que te han hecho o que te hayan hecho durante estos años y que te carga que te hagan? Sí. ¿Se puede decir cuál? Cuando me preguntan, ¿y usted qué quiere decir con lo que hace? Oye, han coincidido varios y varias con estas... Bueno, son varias preguntas. Cuando te dicen, ah, usted es artista, ¿y en qué trabaja? También es una pregunta bastante molestosa, hay que decir. Claro. Pero, ¿qué quiere decir con su arte? Claro. Sí, una vez una periodista me preguntó qué era una escultura también. Pero bueno, eso ya es comprensible y se lo podría explicar. Claro. Gracias, Sandra. Mira, ahora vamos a jugar a esto. Es un serie de preguntas basada en Bernardo Pivot. Entonces vamos a partir. ¿Cuál es tu palabra favorita? Uy, difícil. Tengo muchas. La primera que se te venga a la mente. Pueden ser dos, tres. No nos vamos a poner tan exigentes. Tal vez sensibilidad, puede ser, no sé. Ya. Sentimiento, sensibilidad, eso. ¿Y la que menos te gusta? Creo que no tengo el corazón que me guste muy poco. Podría ser un garabato, puede ser una palabra muy fea, que suene mal, que sea ofensiva. Esa viene de... Esa viene de... Una ofensa, una ofensa en general puede ser una palabra muy fea. Ya. Para no... Ahí voy a saltarme entonces una y te voy a preguntar, ¿y tu grosería favorita entonces? ¿Cuál sería? Ay. ¿Hay alguna? Sí, la huevá. Esa es tu favorita. Lo uso mucho, lo uso mucho. Claro. Además que sirve para tantas cosas. Significado, significante y todo. Oye, sonido que más te gusta o que te produzca placer. Bueno, obviamente la música. Sí, o escucho todo el día música. Me gusta mucho acompañarme de música. Creo que es una de las expresiones artísticas que más plenitud ofrece dentro de todas las expresiones artísticas. ¿El ruido que más te desagrada? Las alarmas. Sí. Las de texto. Las de texto. Todas, ¿eh? Las de los autos, las de las casas. Las alarmas en general. Los relojes despertadores. Que son desagradables. Abominables. Hasta lo de los celulares a veces son desagradables. Hasta, sí. Oye, ¿y lo que más te causa placer dentro de tu formación artística? Ir a mi taller. ¿Sí? Sí, qué rico. No hay nada que me produzca mayor sensación de plenitud y de estar, de estar, es cuando estoy haciendo esculturas. Lejos. Y lo que más te desagrada en eso, es como contra pregunta. No poder ir al taller. A parte de tu profesión o oficio, ¿qué otra hubieras ejercido? ¿O te gustaría ejercer? Ah, me haría encantado hacer músico, ser cantante. ¿Sí? Sí. Mira. ¿Y nunca potulaste ningún coro ni nada? Nunca lo... Sí, estuve en un coro en la universidad, pero bueno, uno tiene que también optar en la vida y saber y darse cuenta a tiempo para qué sirve y para qué no. No, cantar no era lo mío, canto, obviamente, canto en mi casa, estoy en el taller, sí canto. Pero me había gustado haber tenido una voz y poder cantar o tocar un instrumento de manera magistral. Eso habría sido una alternativa que igualmente habría sido muy feliz. Y la profesión o oficio que nunca ejercerías. Que no se ofenda a nadie, pero a un carnicero. Ya, si no estamos... Por lo macabro de hacer los cortes, dices tú, y de estar ahí... Por lo macabro, por el espectáculo de la sangre, que es una cosa muy perturbadora para mí. Claro. Y a la última. No sé si eres creyente, pero tiene que ver... Vamos a tirar. Si existiera el cielo, el paraíso, o lo que tú llames como el más allá, lo que viene después de nuestra muerte, ¿cierto? Y te encontraras con Dios, o con una deidad, o con una diosa dentro de... Lo primero que cuando llegue a esta especie de espacio. ¿Qué te gustaría que te preguntara o que te dijera? ¿O qué le preguntarías tú? Como lo primero. Face to face. Bueno, le preguntaría yo, porque estoy fija, si es un dios o una diosa. Si tiene poderes, y si los tiene, ¿para qué los tiene? Porque no sabemos, todavía no lo tenemos muy claro, creo yo. Ahora, Kil, me gustaría que me preguntara. O que te dijera. Bueno, bienvenida. 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 Adelante. Adelante. Espero no haber incomodado con la pregunta, Sandra, pero esto era como para que la gente igual conociera un poco más de ti. Está bien. Y dejar los invitados también a que visiten tu sección de la página, conozcan tu obra, cierto, y conozcan el resto de las obras de los artistas participantes de esta tercera versión de la Feria de Arte Contemporáneo del Bío Bío. Así que te agradecemos mucho. Gracias por tu... Gracias a ustedes y espero que les guste tu obra. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.